Y para conversar de la U vamos a conversar con un histórico de Universidad de Chile, excapitán azul, Luis Murri, para quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, hola Jali también. Un abrazo, un saludo grandote para ambos. Oye Lucho, lo primero, sé que estás en La Serena, ¿no? Estás viviendo, estás radicado allá. ¿Tú tenías que nos contar en qué estás? Bueno, en estos momentos, con nada de fútbol, sí, con un par de escuelas, una en la zona central, la escuela LM6, que ya lleva un par de años, ahí con mi hermano y Juan Espinosa, un amigo. Y acá con una escuela de adultos, ahí lo hago más para entretenerme, los martes de la noche jugamos una supichanga, Iván, para con el fútbol. Pero esperando siempre la gana de volver al fútbol. Mi vida ha sido el fútbol, tú lo sabes y espero volver a una cancha pronto. Eso te iba a preguntar, en las perspectivas, ¿qué es lo que, no sé si has tenido chances de volver, las has estudiado o estás esperando algo en particular? A ver, no quiero equivocarme, tuve un par de chances de la división de segunda profesional, estuve en San Antonio, que es cansada de dirigir un par de partidos nomás, este año. Y luego me vine a Serena a esperar, tuve un par de chances, pero me he equivocado mucho en mi carrera como entrenador, así que espero la decisión que tome, si me llega una posibilidad, que sea una posibilidad realmente enriquecedora, tanto en lo personal como en lo profesional, que es lo que uno siempre quiere. Luis, y en ese sentido, con ojos de entrenador, ¿cómo ves lo que está pasando actualmente con la Universidad de Chile? Porque una parte es verlo como un referente del equipo, como un hincha, como un exjugador, pero como entrenador, ¿cómo ves este manejo del equipo, estos partidos? Sí, mira, me hiciste un poco más fácil la respuesta, ya que hablar como un capitán, que fui, como hincha, que lo soy, como un histórico, por decirlo de alguna forma, es más fácil hablar como entrenador, porque uno ahí entrenó en un análisis más técnico que desde el corazón, ¿no es cierto? Y siento que el inicio de la U fue bastante bueno, una primera rueda muy aceptable, más que buena para lo que venía haciendo la U los años anteriores, con un juego muy práctico, con un juego muy simple, por decirlo de alguna manera, una solidez defensiva bastante interesante, y con transiciones largas, directas, que sorprendían en la primera rueda. Pero siento que la dificultad que ha tenido esta U, la segunda rueda, estos últimos partidos, estos últimos nueve partidos que no han podido ganar, o ocho, me parece que son, es que ya lo conocen, ya esas transiciones largas ya nos sorprenden al rival. Y siento que la U, en ese aspecto, en la deuda que tienen con su juego, es netamente la falta que tenga que proponer. Me parece que tiene que proponer un poco más, y tratar de hacer otras cosas para sorprender al rival que ya le conocen. Cuando, por ejemplo, cuando Casanova echa el pie atrás, Domínguez, que son los de los pelotazos largos desde el fondo, antes las defensas estaban adelantadas, pero en este momento, ya cuando echa el pie atrás, tú estudias, tú analizas, y dice el técnico, cuando echen el pie atrás, tírate para atrás un poquito para que no te sorprendan con los pelotazos. O sea, pienso que por ahí pasa y la U ya nos sorprende. ¿Es un equipo predecible? En estos momentos creo que sí. Y tiene que proponer otra cosa para volver al triunfo, si no se le va a complicar mucho. Sí, Lucho, en ese aspecto, cuando uno coincide contigo en lo predecible, pero igualmente, ¿cómo se explica que, por ejemplo, un equipo, jugando bien, mal, más o menos, te guste o no te guste, pero en la primera rueda, en algún momento estuvo puntero. Y de repente viene esta debaque. Ahí claramente hay un tema emocional que, digamos, de por medio, no es solamente, digamos, futbolístico. A ver, traté, a ver, lo explico un poco más sencillo. Siento que la U tenía una forma de jugar que le resultó, ¿no es cierto? Estuvo puntera, estuvo con varios partidos, con la valla menos invicta, haciendo goles siempre, pero ese juego ya los equipos los conocieron. Todos los equipos hoy día tienen analistas, ayudantes que están trabajando constantemente en eso. Y la U, en ese aspecto, es fácil de descifrarla, su forma de jugar. Y en ese sentido, creo que la U debe proponer otra cosa. Yo no soy quien para decir qué es lo que haga, por supuesto, en eso no tengo nada que ver. Pero debe proponer otra cosa, intentar de otra manera, para así poder sorprender, si no, va a ser siempre lo mismo. Y ese proponer distinto, bueno, obviamente hay una mano que viene del técnico, obvio, que es el que maneja todo el plantel, pero individualmente pareciera que tampoco hay mucha respuesta, digamos, en cuanto a rendimiento individual. Sí, ojo, Rodrigo, lo ha intentado el entrenador, ha intentado diferentes estructuras de juego, con línea de tres, con línea de cuatro, con cuatro en el medio, con un rombo, con cuatro en línea, con dos delanteros, con tres delanteros. Sí, pero en el aspecto, y eso también confunde un poquito al jugador, ¿ah? Cuando tú no tienes una forma clara de jugar. O sea, la idea siempre es la misma, pero la estructura a veces cuando la cambias demasiado también se produce un poco confusión. ¿Y eso va ligado, obviamente, al técnico? ¿Tú crees, por ejemplo, que Pellegrino debiese dejar la banca en caso de que perdiera nuevamente la U? No, yo siento que no. Yo creo que ya está bueno que termine un proceso independiente como lo esté yendo. Hace unos meses atrás Pellegrino era el mejor de todos, ahora no es el peor de todos. Imaginen que si hoy día gana, queda un punto de Copa Internacional. O sea, porque tiene 31, el último que está entrando tiene 35. O sea, que le cambiaría el panorama completamente. A pesar de los malos resultados, todavía está ahí. Y siento que no, siento que él debería seguir hasta el final. Lucho, hoy día, ¿cuál es, para tu gusto, el problema, o mejor dicho, el objetivo principal? ¿Es jugar bien o es ganar? Si, digamos, hoy día en la charla previa al partido es, ¿ganemos 1-0 como sea o tratemos de hacer un buen juego? Dada la circunstancia. A ver, dada la circunstancia, hoy es ganar. Pero tú sabes lo que significa, lo que es la U, Rodrigo. O sea, también está la forma. Claro. La forma de ganar. Está la forma de ganar. La U no es cualquier equipo. Quizás las circunstancias que hoy rodean este partido, es muy necesario ganar. Este partido con Auda Italiano. Un Auda Italiano que, a ver, conociendo un poco al entrenador, si yo fuera, por ejemplo, Pelegrino, yo lo iría a presionar alto. Porque va a intentar jugar, salir del fondo. A Pancho lo conoce, lo ha enfrentado varias veces y tiene una forma clara de jugar. Intenta jugar, intenta, desde los inicios, tratar de salir del fondo. Y si yo fuera Pelegrino, yo iría a buscar el partido. A presionar, a presionar alto. Y desde esa forma tratar de sorprender al rival. Y por eso te digo, hoy día es necesario ganar. Quizás la U tiene margen todavía para pensar en la forma de ganar. Porque tan mal no está. No está como en los años anteriores. Sí viene con una seguidilla de malos resultados que te hacen perder confianza. Lo emocional pasa, está muy malo. Pero en ese aspecto creo que los equipos técnicos hoy día multidisciplinarios deben estar trabajando en eso toda la semana para que el jugador llegue en buenas condiciones a enfrentar el partido. Luis, pero en ese sentido igual quería preguntarte respecto a las últimas temporadas de la U. Porque no es solo estos ocho partidos que ahora suman sin ganar, sino que también es una racha que ya viene cinco años. Que la U ha tenido malas temporadas, con rendimientos bajo el 50%. ¿Qué está fallando ahí? Porque ya no estamos hablando de esta campaña en particular, sino más bien de lo que se viene haciendo en los últimos años. Sí, a ver, es difícil para mí criticar a la U. Sinceramente, no es por sacarle el potito a la jeringa, por ser una forma chilena. No, es difícil porque a mí una de las cosas que me cargaba cuando jugaba era cuando salían los exjugadores, los mayores, criticando en algún momento lo que estábamos haciendo. Y no quiero caer en eso. Yo, Rodrigo, debe saber, o a lo mejor no lo sabe, pero yo hace mucho tanto rato que no he hablado de la U. Hace mucho rato que me llamaban de radio, de Santiago. Esta vez lo hice porque ya me tenían chatos y además conozco a Rodrigo. Así que más que todo. Ahí ya está bueno. Puedo opinar, por supuesto, pero nunca voy a criticar ni el actuar, ni lo que están haciendo los dirigentes, porque yo creo que, bueno, ahí tenemos un exdirigente. Siento que todos lo hacen lo mejor posible, que se equivocan, sí, que se equivocan, claro, como todos. Pero siento que todos son en Chelaú. Ni hablar de Carlos Heller, de Carlos Heller para adelante, o de los anteriores, los que lograron cosas con San Paolo y la anterior administración. Pero creo que hay momentos donde hay que tirar el carro para el mismo lado. Y yo estoy en esa parada y lo voy a hacer siempre. Nunca voy a pisotear a alguien que esté en el suelo. Lucho, a propósito de eso, tú tienes, no sé si tienes relación, comunicación, ¿conoces a la gente que está actualmente? Porque claro, con Carlos Heller evidentemente hay una relación mucho más cercana. Pero con la nueva administración, ¿tienes algún nexo o algo por el estilo? A ver, conozco, tuve un par de reuniones con Michael Clarke el año, no sé si el año pasado o a inicios del año del 2022. Parece que tuve un par de reuniones, les presenté un pequeño proyecto, pero al final de cuentas no lo aceptaron, por decirlo de alguna manera. Pero no, siempre buena relación, incluso a veces le vio entrar para ir al estadio, ningún problema. O sea, es una buena relación con, al menos con Clarke, y los que siguen de antes del club también, porque siempre va a estar esa relación por ser. Además hay como 20 fotos mías en el CDA, algo me deben conocer. Y yo te preguntaba respecto a tu visión como técnico de este momento de la U. Decías que era más fácil hablar como técnico, pero como hincha, como referente, como capitán, ¿cómo te sientes? ¿Te da rabia ver los partidos? ¿Te da pena lo que está pasando? ¿Te enojas? ¿En qué actitud ven los partidos de la U? Me siento, mira, hoy me voy a sentar, hoy día tenía radio, porque estoy ahí con la radio Montecarlo, solo deporte, con unos amigos ahí, saludos para Jaime, el doctor Jacob y todos los que trabajan con nosotros. No voy a ir a la radio para ver el partido de la U. Lo veo como con la ilusión de siempre, aunque sea una frase hecha, pero me pongo ahí. ¿Pero te gusta verlo solo, no? ¿Te gusta verlo solo así como que eres de hinche? Con la Ale obligado, Rodrigo, tiene que estar obligado al lado de mí viendo el partido. Santa Ale, muchos cariños para ella. Sí, estamos solos, mis hijos que tú conociste están en Australia ambos, así que estamos solitos, con los puros gatos, con los puros gatos, así que no los veo con la ilusión de siempre. Que gane, que salga del difícil momento, que haga goles, sobre todo que haga goles los de casa. Me da tanta pena ver cómo tratan al Nico Guerra, que pucha, que haga una lata porque es de los nuestros. Yo estoy en un grupo de chatas y les digo, no maten más al Nico que es de los nuestros, si ya le va a tocar, ya le va a tocar, ya le va a tocar. Y ojalá que tenga buen rendimiento y pueda hacer goles, que es lo que un 9 necesita. Perfecto. Oye, Luis, ha sido un tremendo gusto poder hablar contigo. Obviamente, muchas gracias, lo había dicho hace mucho tiempo que no hablabas de la U, así que que hayas optado por hablar con nosotros, también te lo agradecemos mucho. Así que, bueno, te mandamos un gran abrazo. Saludos a Alejandra, tu señora, que tengo gusto de conocer hace tantos años. Y bueno, y las puertas abiertas aquí también en TNT para cuando podamos conversar nuevamente. No, muchas gracias y déjame aprovechar que es bien visto en polaco, no sabía. Muy bien. No sabía yo. Sí, pues. Pero por supuesto. Me han llegado muchos mensajes. Bueno, mandar un saludo a la escuela de fútbol que se va a inaugurar en Villarrica, de la U. De la U va prontamente a ser inaugurada. A mis amigos de la Academia de Fútbol, los días martes, mañana nos juntamos a las 9 y media, a todos los chiquillos ahí que estén ahí prendidos para ir a jugar una pichanguita. Y a mi amigo Carla Serena y a la hinchada de la Serena, que está muy dolida. No sé si vieron el partido de ayer, el chupete 2.0. Increíble, o sea, increíble. 2.0, así que tengan fuerza. No hay confianza para la Liguilla, que yo creo que van a llegar y puedan optar a subir. Así que un abrazo para todos, saludos polacos, saludos, que lamentablemente me olvide de su nombre. De la Gaby. De la Gaby, un abrazo grandote y bueno, y nos vemos en el estadio algún día. Saludos a todos. De todas maneras. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Ahí teníamos a Luis Murray, capitán.